hola que tal amigos como siempre espero que se encuentren de lo mejor yo soy gilberto de guitartutos y como viste al principio el vídeo te voy a mostrar una progresión bien sencilla de acordes únicamente la menor y sol mayor con los cuales pueden imprimirse le bastantes técnicas de mano derecha e izquierda para sonar genial aún con una progresión bien sencilla como siempre vamos directamente con la lección no sin antes recordarte que tu suscripción like y comentario ayudan mucho al canal y que arriba a la derecha te aparecen un montón de lecciones más primero que nada los acordes son bien sencillos un la menor que se trata de quinta al aire segundo traste de la cuarta y de la tercera que yo te aconsejo que para esta lección utilices medio y anular respectivamente para esos acordes y el primer traste de la segunda cuerda que se toca con el índice en esta postura además es la primer cuerda al aire porque el acorde se toca de la quinta para abajo se puede tocar a partir de la sexta realmente si se puede pero es una inversión de acorde un la menor natural se toca a partir de la quinta el siguiente acorde es súper sencillo únicamente es el tercer traste de la sexta cuerda y en este sol mayor se toca la sexta cuarta tercera y segunda únicamente te aconsejo que coloques el acorde con el anular porque te deja libre el meñique y el dedo índice que te van a permitir hacer adornos que vamos a revisar más adelante así que la tarea inicial es hacer la progresión de forma limpia ya sea con un arpegio sencillo en cada uno de los acordes o bien con un plaqué que es tocar varias cuerdas al mismo tiempo ya que una vez que domines las transiciones es que nos podemos pasar a las diferentes técnicas en un primer nivel con estos acordes podrías hacer sencillitos acordes plaqué simplemente tocar varias cuerdas de manera simultánea aquí estoy tocando quinta cuarta tercera y segunda al mismo tiempo algo sencillo por ejemplo sería un ritmo que repita constantemente el plaqué de diferentes toques por ejemplo 1 6 para ir empezando algo que se puede hacer es combinarlo con un golpecito sobre las cuerdas por ejemplo así aquí estoy haciendo plaqué golpe dos plaqués golpe y repito varias veces lo mismo el golpe depende de ti puedes afrontar así la mano de tal forma que suene fuerte pero realmente depende de lo que tú busques lograr el asunto es que una vez que hacemos varias veces el movimiento en un la menor y en un sol ya tiene más característica rítmica al menos en un primer nivel me parece que eso es algo que se puede lograr sin mucha práctica simplemente hay que tener paciencia para acomodar bien los dedos y hacer sonar bien la percusión en un segundo nivel podríamos hacer uso de dedos de forma independiente por ejemplo en el la menor hacer un bajo en la quinta cuerda y después un plaqué en segunda tercera y cuarta al mismo tiempo o sea que sería bajo en quinta la que con el resto tú bien podrías hacer un plaqué con las tres primeras cuerdas si es de tu preferencia el asunto es que combines el plaqué es lo mismo esto que esto porque depende del sonido que tú quieras lograr el asunto estará en combinar el bajo con el plaqué de formas que funcionen por ejemplo así aquí simplemente estoy haciendo bajo el asunto es que le doy una intención de ritmo así y lo repito varias veces por acorde al menos dos por acorde y suena bastante simpático por supuesto que se pueden hacer muchísimas cosas más al menos esto es lo básico además de que no te pasa nada si mezclas el primer nivel con el segundo nivel entre que estés haciendo bajo y plaqué eso es solamente un ejemplo no te puedo explicar muy bien qué fue lo que hice porque fue una improvisación simplemente no me limité a estar haciendo una técnica aislada sino que metí de pronto un golpe y un plaqué de retorno por cierto no te limites a hacer bajo y un solo plaqué puedes hacer un bajo más de un plaqué y la combinación continúa por ejemplo así aquí se hace bajo dos plaqués bajo dos plaqués bajo plaqué que cuando lo haces de forma repetida vamos a hacerlo una vez por acorde suena bastante nice insisto no está limitado a que no puedas meterle una percusión para ahí o un plaqué completo la combinación es muy válida ahora bien vamos con un tercer nivel en este nuevo nivel considerando que el uso de forma independiente del pulgar representa un poco más de destreza el arpegio por lo tanto requiere algo más de habilidad vamos a mencionar unos muy sencillos debido a que arriba a la derecha tengo bastantes vídeos al respecto y en general el arpegio es una técnica que requiere su propio vídeo para poderla desdoblar pero podríamos hacer en un la menor por ejemplo un pima hacer pulgar, índice, medio, anular en la quinta, cuarta, tercera y segunda haríamos lo mismo en un sol pero a partir de la sexta, sexta, cuarta, tercera y segunda primero habría que practicar eso pima 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 sin dejar de lado que puedes digamos regresar un poco por ejemplo p, i, m, a y de nuevo haces m, i así y como un ejemplo pues los podrías agregar en una progresión en la que utilices de pronto una de las técnicas que ya revisamos considerando siempre que un arpegio puede ser un recurso como de cierre o que lo dejemos sonar para que haga silencio en una progresión si estamos con un por ejemplo plaqué con golpes entonces los arpegios vendrían a ser un tercer nivel que no están peleados con los previos para nada son complementarios así que te sugiero te aprendas bien un pima un pima a mi también y hay muchísimos más pero al menos con esos podríamos hacer bastantitas cosas en este nivel es donde vamos a hacer algo con la mano izquierda y es que podríamos hacer por ejemplo un toque con las cuatro cuerdas del medio de la guitarra y después ponemos completo un la menor de tal forma que se haga un hammer on y eso le da un sonido bastante bastante bonito a un plaqué y podríamos ampliarlo para el primer nivel pero ya un cuarto nivel sería hacer algo de primero junto con algo en mano izquierda en un sol realmente no hay mucho que hacer porque el hammer on quedaría en la sexta al aire y suena medio extraño porque está muy grave así que el ejemplo sería específicamente en la menor eso se puede añadir a todo lo revisado previamente a los mismos plaques que ya checamos pero con bajos o también algún arpegio no está para nada peleado meter ninguna de las técnicas revisadas con esta de la mano izquierda aquí incluso podríamos abrir una técnica extra que es la de hacer un rasgueo para abajo pero junto con una percusión con mi pulgar acá y aprovechar el rasgueo que hago para hacer el hammer on es una técnica que requiere algo de tiempo estarla observando y hacer que suene pero te lo dejo allí como un extra que podrías emplear porque una vez que la domines puedes subir y bajar con el dedo pulgar eso requiere un poquito de habilidad te la dejo allí para que una vez que domines este te propongas sacarla de golpe junto con todo percusión y hammer on etc ya como último nivel aparte de que integrar todo vendría por sí solo a ser algo complicado podemos utilizar el dedo beñique en el caso de un la menor para agregarlo en el tercer traste ya sea de la primera de la segunda incluso de la quinta o de la sexta dependiendo de lo que estés haciendo ¿por qué? pues porque si de por sí suena lindo todo lo revisado previamente podríamos hacer uso de unos toquecillos por acá con una nota extra para darle mucho color a la progresión y no se diga en un sol puesto así te había mencionado al principio que el hecho de poner tu dedo anular perdón te permite que tu meñique quede para estar en el tercer traste de la segunda que tu índice esté libre para el primero de la segunda y podrías hacer mucho con eso aquí podría valer bastante el hecho de saber arpegios y también porque no de plaques rápidos lo cual integrado con el A menor pues dice bastante de tu técnica y realmente no es mucho esfuerzo solamente hay que acostumbrarse a meter estos dos por lo que el consejo por supuesto va a estar en combinar un poquito de todo ¿a qué? con hammer-on por ejemplo con un arpegio con notas adicionales muchas de las cosas que hago son una pequeña improvisación de las técnicas así como pudiste ver que de pronto hacía golpes con el hammer-on un arpegio rápido uno más despacito son una combinación, una amalgama de todo lo revisado que es mi sugerencia no te estreses y de pronto piensa quiero combinar esta con esta y lo haces después poco a poco vas combinando todas las demás así si se acusabas voy a conectar con el, otro gas vamos con misighornos es muy importante es muy importante cuando sí sí